Los fallecidos fueron identificados como Pablo José Zapata, este de 23 años de edad, Octavio Manuel Quiñones, de 73 años, y un menor de edad, identificado por las autoridades con las iniciales de L.A., este de 16 años, hecho ocurrido por separados. No, fue un accidente que hubo, fue un accidente, no un accidente que le dieron un balazo, no se sabe, yo mismo no sé quién fue. La una informada explicó que Pablo José Zapata, de 23 años de edad, quien trabajaba como delivery en un colmado en el municipio de San José de las Matas, resultó muerto cuando varios hombres a bordo de una motocicleta le entraron a tiros, resultando herido su acompañante. Ciertamente perdió la vida Pablo José Zapata Bernal, alias Pablito, y herido Abelino de Jesús González. La Policía Nacional está investigando. Y pobre muchacho, imagínate, acaban con la vida, la ciga en la vida de ese muchacho, inocente. No se sabe si en qué estaba, no puedo decir nada porque... Yo quiero que le hagan justicia porque fue un inocente trabajando que lo mataron, y no tuve culpa para... Otro que perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre dos bandas que supuestamente se disputaban por un punto de drogas en el sector de Pastor Bellavista, en la zona azul de Santiago, fue Octavio Manuel Quiñones, este de 73 años de edad. Él estaba sentado en su casa y se armó una balacera entre dos delincuentes, diputándose de punto de droga, y lamentablemente se le pegó un tiro en el pecho que le cegó la vida inmediatamente. ¿Uno de los tantos casos? Sí, uno de los tantos casos que se dan aquí, la policía, nada. El otro fue el menor de 16 años, quien cayó abatido en un confuso incidente en el sector de Monterrico, en el distrito municipal Santiago Oeste, donde agentes de la Policía Nacional investigan la circunstancia en que ocurrieron los hechos. Los cuerpos de los tres fallecidos se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a la espera de que se le practiquen los estudios de ley correspondiente. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez. ¡Gracias! ¡Gracias!